Gracias Mati, muy bien tundero, un montón de conocidos y un montón de no, bien quiero arrancar esta charla de una manera medio rara que es arrancarlo al revés, así que si me aplauden primero, después hacen unas preguntas y después les cuento, favorísimo, desentenduramos, hazle un aplauso mínimo y arrancamos. Va en serio porque lo que quiero arrancar esta charla es contestando una pregunta y me hicieron la última vez que hay una charla en picón. Los que no me conocen, soy como Troy McClure y siempre hablo de la misma película, siempre hablo de testing. Y en la picón pasada hay una charla que era por qué sigo hablando de testing, que me gustó. Y algunos me dijeron que a mí me gustaron, pero alguien también hizo la charla y preguntándome. ¿Se escucha bien? Perdón. Alguien me preguntó en esa charla, buenísimo, gracias, contame cómo haces para aplicar todo eso que dijiste. En Machine Learning la respuesta fue mover las manos un poco y decir charlamos después y charlamos después, pero bueno, me quedé con las ganas de contestar un poco mejor esa pregunta. Así que contestando la pregunta al público, que la verdad es lo que voy a intentar hacer en este presentaje. De los que me conocen acá en el paseo, ya varios me preguntaron, o me dijeron si quiero ir a tu charla porque tengo la misma duda. Así que creo que son varios los que quisieron hacer esa pregunta a la última picón. Y el... Lo que quiero comentar acá, no sé, en Comino, En mi dinámica de laburo con los distintos equipos lo que hacemos es, en ciertas ceremonias, sentarnos a charlar de cómo se siente que estamos avanzando con las distintas partes del proyecto. Y una de esas cosas de charlar es cómo nos sentimos con testing, y algo recurrente de todos los equipos que aparece es y dice así, Yo me tengo que auto-evaluar en este proyecto que hago de testing, mi respuesta es 1 porque en Machine Learning no se testea, es imposible testear lo que tenga que ver con research, y después no hay nada de código, así que no se testea. Eso es lo que dice un equipo, y lo que dice otro, y lo que dice otro. Algunos dicen no, pero igual estamos bien, otros dicen no, pero estamos mal. Digo, y en general, todos los equipos con los que yo laburo, todos los equipos con los que yo laburo, o con los que yo he laburado un poco, tienen esa dinámica pre-instalada del cerebro que es, y acá no se puede, así que no vamos a testear mucho. Yo era un test driven developer y la tenía re clara, pero acá estoy perdido, así que no se teste. Quiero intentar con esta charla invitarlos a pensar de otra manera. Vamos a ver si nos sale. Bien, bueno, había más. Esto era solamente un Wall Street Learning, son todos comentarios reales, diálogos reales de equipos reales. Supongo que se van a publicar la filmina después Mati, los pueden mirar ahí, junto con el video que después se edita, pero bueno. Bien, antes de seguir avanzando, quiero poner un poco de terreno común, para que después cuando explique algunas cosas, tengan que ver con este terreno común. Cuando hablo de testear el producto de Machine Learning, lo que primero quiero explicar es, aquí le llamo yo un producto de Machine Learning, y en este sentido, aquí hay un diagrama muy, muy, muy esquemático, que grafica una parte del sistema que hace el Machine Learning, y en general el producto hace mucho más que Machine Learning, puede tener un sistema de registración de usuarios, puede tener un contacto con alguna base de datos externa, o sea, un sistema puede hacer un montón de cosas, y la parte que se refiere a Machine Learning, todo lo general tiene que ver con un conjunto de pasos que se vinculan con la adquisición, organización y conciliación de datos, hasta construir algo que llamamos DataC, y a partir de eso construir un modelo, que es un algoritmo que lee esos datos y saca conclusiones, en esta charla yo no voy a explicar que es Machine Learning, voy a hacer de cuenta que no es Machine Learning, lo cual es bastante acertado, le voy a contar como va a hacer ingeniería alrededor, así que, un modelo es un algoritmo que hizo cosas con los datos, y dejó ahí algo grabado, a toda esa parte del laburo lo voy a llamar, construir un modelo o entrenar un modelo, y una vez que tengo un modelo construido o entrenado, hay otra parte de los sistemas que es los que usan ese modelo, en mi práctica habitual el que usa ese modelo es un micro-service, un API-RES, que la tengo con un flash o con no sé qué, que escucha pedidos y responde, servir un modelo también puede ser un proceso en lotes, puede ser que le mande un mail al developer y corre las cosas y devuelve un CSV, no me importa es empezar a usar lo que entrené para contestar preguntas reales y resolver problemas reales en el sistema productivo. Entonces, estos training, estos serving, son un montón de habilidades que quería poner en la mesa para seguir avanzando. Y sobre este montón de habilidades, lo primero que les quiero decir, que me da un poco de la aguensa decirlo, pero en mi trato diario me di cuenta que conviene sumarlo, es que sobre este montón de habilidades, hay un montón de prácticas de ingeniería, del software, que los que estudiaron en carreras afines la conocen, que de repente creen que ahora no valen. No vale más hacer la revisión por pares, no vale más clarificar el aburro, no vale más modularizar, no vale más, ¿por qué? Y por qué, qué sé yo con estimar este producto, así que suspendamos todas las prácticas, no hagamos más campan, no hagamos más code review, no hagamos más gestión de riesgos, no hagamos más un montón de prácticas, se empiezan a suspender, que esa es la primera de las formas que nos sorprende, cuando quiero hablar de testing, si pasamos en todas las otras prácticas, en gestión de productos y software, es al peo hablar de testing, si no estamos haciendo el otro conjunto de tareas, que favorecen a tener un producto sano. Entonces, cuando hable de lo que sigue, estoy asumiendo que están queriendo hacer, lo que les gusta hacer, en otros productos que es un ABM en diálogo, o que entienden que es válido hacer, en ese tipo de productos. Y una segunda distinción a hacer, es que en los productos de más un ABM pasan muchas cosas, y por ahí está bueno, pararse a mirarlos desde distintos ángulos, cuando estén pasando algunas, o desde otro ángulo cuando estén pasando otras. El video se me va y se me viene, pero bueno, vamos. En mi experiencia, me parece que está bueno catalogarlos en estos tres pasos, puede haber más formas de catalogarlos, pero básicamente yo digo que un proyecto que involucra Machine Learning, puede estar en alguno de estos tres estadios, que el primero es simplemente entender, si es posible o no el proyecto, hay mucho de sentarse en una notebook, de mirar los datos, de ver si realmente son lo que nos dijo el dueño, los datos que había, de ver si realmente no hay duplicados, o están saneados, de ver si es posible hacer algo que prediga, lo que yo quiero predecir. A todo eso le llamamos simplemente investigación, o research, o discovery. Lo que tiene que entregar ese proyecto, no es código, es como un insight cuartísimo, acuérdense, yo daba charlas de test driven development, y yo quería hacer test driven development, en una instancia donde no tenés que entregar código, tenés que entregar factibilidad, de decir, lo que estás haciendo, tiene sentido o no, de invertir. Es una notebook, explorar los datos, no tenés que entregar código, que vas a desplegar en un servidor, tenés que revisar, si lo que estás haciendo, tiene sentido. Es una de las estadios, en que puede estar un proyecto, otro de los estadios, es que ya atravesaste, la etapa de viabilidad, y estás empezando a laburar ya, con una meta específica, el primero de otoño, esto tiene que estar desplegado, en el cloud, y estar respondiendo, a 800 o 250 por minuto, no estás desplegado, pero ya sabes que vas a estar, ya más o menos, tenés una idea, cómo vas a interactuar con el sistema, y ahí ya deja de ser, una instancia tan de laboratorio, para ser una instancia más de, vincularse con ingenieros, vincularse con el área de soporte del cliente, vincularse ya con un sistema, de software más habitual. Y un tercer estadio, que es un poco parecido al segundo, es, el producto ya pasó, la primera etapa está en producción, y ya está en producción, entonces ya empiezan a involucrarse, un montón de tareas habituales, de que esto no se caiga, de que esto no vaya a desgarrarse, y mientras tanto, tratar de seguir mejorándolo. El dividir, el pensar que un producto, de machine learning, puede ser cualquiera, estas tres cosas, pero no necesariamente las tres, es una herramienta, que nos ayuda a pensar después, qué podemos hacer, respecto a testing, el proyecto, depende del lugar donde estemos. Hasta ahí, más o menos, nos siguen, no dormía nadie, creo que uno por allá, pero bueno, estamos bien. El segundo insight, para compartirles, es que el producto, cuando les dije, bueno, esta es una distinción que propongo, tengamos, tengamos nada en mente, para no querer aplicarle, todas las prácticas, del estadio 3, a los productos del estadio 1, la trampa es que, los productos, a veces, viven los tres estadios, al mismo tiempo, porque tengo un sistema, que me predice el clima, y ya está productivo, pero además, estoy investigando, si no me conviene, usar la información, de Twitter, para ver si, si con eso, tengo mejor, accuracy, y eso es algo, que se le ocurre a un flaco, la semana pasada, y está completamente, en el estadio de research, entonces, el equipo tiene un montón, de prácticas, de ingeniería, y de testing, sobre lo que está productivo, que yo recomiendo, que no tienen que iniciar, al equipo que está, explorando si tiene sentido, lo de Twitter o no, y al mismo tiempo, puede ser que ya, hayamos pasado, la etapa de validación, con algún otro feature, que era no Twitter, sino Instagram, está diciendo, verduras, la idea de esto, es hablar de procesos, de prácticas, o de buenas prácticas, pero es como, distinguir, entonces, no solo el proyecto, sino las tareas, del proyecto, o los grandes, las épicas del proyecto, en que parte, de este, de estas opciones, me caen, y en base a eso, alejar que prácticas, creemos que nos conviene usar, o no, bien, entonces, la primera invitación, era separar un poco, así la, la forma de pensar el proyecto, y la segunda invitación, que les hago, toda esta charla, es una charla de invitar, a pensar, el testing, no es una charla, de otra cosa, más que eso, o son invitaciones, la segunda invitación, es, es hacer un poco de trampa, y esta charla, van a salir diciendo, este flaco, vino a hablar del testing, al final, el único que habló, fue de QA, y después, y que sí, así que se los anticipo, es, ampliar la mirada, que cuando yo, quiero hablar del testing, lo que quiero hacer, tener un conjunto, de prácticas, que me, mitiguen, los riesgos, de caer en errores, y esas prácticas, pueden ser, unit testing, en Jenkins, y que se yo, y puede haber otras prácticas, que también colaboren con eso, entonces, amplio la mirada, sobre, el keyword testing, a no solo el código, sino, a toda la infraestructura, que está dando vuelta, a, a los datos, a la sanitidad de los datos, ya no me acuerdo, que hay acá, pero, a las métricas, con que estoy evaluando, mi proyecto, a si no tengo sesgos, dando vueltas por acá, que me están introduciendo, miradas, eso, sesgadas, ruido, si, ruido a veces, o sesgos, otras veces, en un ratito, amplio un poco, que sesgos, y bueno, también, todo lo que tenga que ver, con monitoreo, es un poco trampa, y no me importa, porque era lo que tenía ganas, de hacer, es invitarlos, a pensar, en un sistema machine learning, uno puede, hacerle una malla, de contención, para ir más o menos, encaminando, a la sanidad del proyecto, con un montón de herramientas, que unit testing, integration testing, o alguno de esos, paper, entonces, lo que quiero compartirles ahora, es algo que aprendí, en el último tiempo, que es, ¿me tiras más de cuánto vamos? lo que quiero compartirles ahora, es un paper, que encontramos hace un tiempo, con el equipo laburo, que más que paper, es una recopilación, que está buenísima, porque pone, más o menos, una arriba de la otra, muchas de las cosas, que les vengo contando, entonces, por un lado, puede ser que esta charla, sea simplemente, leerles ese paper, por otro lado, puede ser que yo diga, que tengo un paper, que valida lo que yo creía, así que, están en la mitad, de esas dos cosas, también, y para sentirme más cómodo, este paper, lo escriben, un par de personas, un par, un grupito de personas, la aburre en Google, hace bastante, que sacan publicaciones, súper interesantes, así que bueno, me parece que es súper válido, decir que, es alinearse con lo que hacen, algunos actores importantes, en la industria, respecto a cómo, sanitizar, cómo entender, si estamos sanos o no, en mi producto, que involucra más sin ganas, nada, detalles del marketing, cuando digo Google, me parece súper valioso, porque Google está hace 15 años, o 20 años, jugando con este tipo de cosas, yo estaré hace 6 o 7, y es como, el haberse topado, con muchos más problemas de esto, y haber inventado formas, de achicarlo, me parece que sumo un montón, el nombre del paper, es eso, dice ahí, es una pública, para medir, cómo estoy en, ustedes saben, me puse el nombre, no, 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 es otro paper, disculpas, este es otro paper del mismo autor, pero no es este, así que bueno, después, no sé cómo, lo mejor del contenido de la charla, ahora es el verdadero, bueno, tienen varias publicaciones, estos muchachos, están súper buenas, esta es la que dice ahí, sobre deuda técnica, ayer, para recibir link a la noche, la equivoqué, el otro paper, el otro paper es, cómo, cuál es el, esto mismo, cómo testear el proyecto de Masinberg, y ellos básicamente proponen, pensar en los productos Masinberg, en cuatro, no se escuchan, ellos proponen hacer una distinción, ahí estamos bien, ahí, ahí, proponen hacer una distinción de distintas partes del problema, que son estos de features and data, model development, infraestructura y monitoreo, que es simplemente una forma de organizar la conversación, no es más que eso, y lo que quiero hacer ahora un poquito es, entrar en el jamón de este sándwich, que es estas prácticas que, este sándwich es esta charla, ya me aplaudieron, así que solo me queda saludar e irme, pero el jamón es básicamente el conjunto de prácticas que, que nosotros hacemos, y que creo que aportan valor, y que esta gente tiene súper organizada, y defendida en esta publicación. Entonces vamos a ir a la primera, y vamos a arrancar desde lo fácil de pensar, y de explicar. Bueno, una primera cosa que uno puede hacer, y que es sorprendente que haya que explicarlo, pero me pasa que muchas veces, uno tiene que llegar a sentarse y explicarlo, es que, en el proyecto de Machine Learning, uno por lo general escribe código que construye features. Uno también a veces hace manipulación de matrices monstruosas, con librerías como Pandas o como NumPy, y ahí es un poco más oscuro, o más difícil, pero igual es posible, tener testing del clásico, del tradicional, que garantice las propiedades que yo espero sobre esas transformaciones de datos. Entonces, el primero de los consejos o prácticas es, preguntarse si no puedo estar testeando cómo construyo los features. Construir un feature puede ser, tomar toda la descripción de un usuario, y devolver la edad, y eso es construir un feature, y hay un pedazo de código de ustedes que lee la base de datos, adquiere esa información y devuelve ese número, y podrían testearlo o no, y es una decisión de ustedes. Testearlo o no, lo que yo les digo es, eso es una decisión de ustedes, no es que no se pueda. Y lo otro que les cuento, que a mí me ha pasado y he visto, que uno comete errores garrafales y torpes en ese pedacito, y después no te anda nada, porque después empieza a ser toda una máquina oscura de masticar números que vos nunca mirás, y listo, creías que estabas mandando de la edad, pero en realidad estabas mandando otro número, que era hace cuánto que el usuario está registrado en el sistema, que también le pusieron de nombre de edad, porque los developers somos developers, y a veces, qué sé yo, en un momento de lucidez, ponemos las cosas como se nos ocurrió, y para el otro no fue igual de intuitivo. Entonces, testear el código que produce features, es algo que podemos hacer, y que los invito a que hagan, y esto no nos garantiza que dejen de haber errores, es simplemente como el testing en general, nos achica los gaps, nada más. Es súper fácil de explicar, las que siguen son un poquito menos fáciles de explicar, y son, más bien invitaciones de preguntas, entonces cuando hace un rato les dije, no vamos a hablar solo de testing, acá empiezo a meterme en eso, son invitaciones a que como equipo de trabajo, en algún momento del proyecto, me empiece a hacer estas preguntas, sobre lo que está pasando en mi proyecto, entonces, el número dos acá es, empezaron a preguntar si yo, qué creía que iba a pasar con tal parte del sistema de los datos, si tengo que hacer, manipular datos de hinchas de fútbol, y yo asumo que el 40% de la población van a ser hinchas de boca, y el 40% de River, y el 20% de Belgrano, está bien que lo asuma, no sé por qué se ríen, disculpenme pero no entiendo, si, si, está bien, gracias, pero ahí, bueno, lo de Belgrano es un chiste, volvemos a lo serio, pero, está claro que es más alto, pero uno tiene que validar que esas expectativas sean reales, porque primero uno puede estar equivocado con sus asumciones, o segundo puede ser que los datos no sean lo que uno esperaba que fueran, y puede ser que yo haya conseguido el dump de la base de datos de los hinchas de River, y haya escrapeado datos sueltos del resto del universo, yo estoy jugando con información nada más, pero si yo asumo que tengo una distribución uniforme de la población en tal característica, debería explorarlo, o está bueno si lo exploro, porque me ayuda a descubrir más temprano algunos problemas que puede tener mi sistema, eso es, validar las expectativas que yo tengo sobre la distribución de datos en mis features, estoy explicando muy en detalle, hay un montón de estas prácticas, así que las que siguen, voy a empezar a ir mucho más rápido, la que sigue es, de nuevo es, en alguna etapa de mi proyecto preguntarme, cuál es el sentido de este feature respecto a lo que estoy queriendo contestar, o cuál es la correlación entre estos dos features, de nuevo, no es para sacar conclusiones, sino es para preguntarnos cosas, y aparte, digo, esto no es automático, es invitarlos a que estas herramientas nos pueden generar insights, y yo a este tipo de herramientas, y estos muchachos también los llaman, buenas prácticas relacionadas a testear proyectos de machine learning, otra práctica que está buenísima, que de nuevo es súper rara meterlo en un Jenkins, no lo van a poder computar de manera automática, pero es, preguntarme cuál es el sentido, cuál es el costo-beneficio de cada uno de los, de incrementar mi sistema con un nuevo feature, lo que nos pasa en los proyectos de machine learning es que, llegamos a un estadio en que queremos mejorar la performance de algo, un 5% o un 10%, y conseguimos algo que lo mejora un 3% o un 1%, y lo metemos, ¿por qué? Porque sí, porque es un 1% mejor, y la pregunta de cuál es el costo que estamos pagando, es una pregunta que tenemos que hacernos, tenemos que hacernos, porque conseguir ese 1% mejor puede ser un montón más de tiempo de máquina para computar las cosas, o puede ser un montón de laburo de ingeniería social, porque ahora tengo que cambiar el formulario de registración, tengo que avisarle a todos los usuarios del sistema que tienen que proveer un dato que antes no proveían, y eso es un costo monstruoso que lo tengo que poner en la cabeza antes de pensar si tiene sentido no seguir explorando ese camino, y estoy dando un par de ejemplos, pero en general es validar el costo de meter un nuevo feature al sistema versus lo que me está devolviendo como valor, otra característica muy frecuente en los sistemas machine learning que empiezan a evolucionar y que tienen 6 meses, 12 meses, 15 meses, 20 meses de laburo, es que el equipo no es más el que era y el mindset de la persona el mes 20 no es más el de la persona hace el mes 1, y tengo una bolsa, un archivo donde están todos los features que alguna vez estuvieron buenos, y mi modelo lo que hace es usar todos los features que alguna vez estuvieron ahí, que alguna vez estuvieron buenos o que alguna vez alguien escribió. Entonces tener la práctica de sacar del camino, tener la práctica de preguntarme qué de lo que hay tiene sentido y no tiene sentido, es algo súper importante, porque estos sistemas pueden empezar a hacerse muy grandes, y tener un montón de, estar empujando un montón de escombros que ya no son parte de lo que quiero llevar en mi sistema. Bueno, otra parte de lo que tiene que ver con preocuparnos sobre el sistema de machine learning y las anidestos, tiene que ver con la privacidad de la información, y algo que pasa habitualmente es que uno, cuando hace el curso en Cursera, me dan un dataset en un JSON, y me dan un dataset en un JSON, pero cuando uno sale de ahí, lo que suele suceder es que hay un MySQL escondido atrás de un teradata, que tiene acceso a no sé qué, y yo me bajo un dump a una máquina que no tengo acceso, así que me dieron un proxy a un S3, donde yo me descargo los datos, los pongo ahí, después con otro proceso los limpio, porque era un archivo de un tera, así que no me voy a transferir ese tera hacia mi compu, yo en esa compu los limpio, los dejo un archivo de un giga, que después sí me los transfiero a mi compu, bueno, ahí dejo un montón de basura, y estoy, digo, no crean que hago eso, no me manden en cana, aunque a veces lo hacemos, digo, pero bueno, ahí hay un pipeline de información, y hay que ser súper cuidadosos en ese sentido, y preguntarse si no deberíamos estar teniendo más cuidado en dónde estamos dejando la basura. Uno puede llegar al momento de decir, che, me pregunto, ¿estos datos son sensibles? Si sí son sensibles, tengo que tener cuidado con todo este pipeline de información, y si no son sensibles los datos, está bien, lo que les invito es a volverse a preguntar por qué creen que no son sensibles, porque por lo general cuando están laburando para una empresa, los datos son sensibles. Eso, digo, volverse a preguntar, es, sí, no, bueno, pero acá nadie va a dar preso, está bien, pero no es el secreto de la compañía lo que está guardando ahí, pregúntale al stakeholder de tu proyecto si no es sensible o no, que se liquide esa información. Mi default es que siempre son sensibles esos datos. Bueno, y el último pedazo para pensar esto respecto a features y datos, es tener en cuenta el tiempo de reloj, de calendario, ahí en la pared, que pasa desde que intuí que había un nuevo feature para agregar mi sistema, hasta que soy capaz de ponerme en producción. Y eso habla de la sanidad de mi sistema, porque puedo tener un sistema donde lo que codeamos esta mañana, mañana está productivo, o puede pasar que pasen dos meses para eso, y eso, por un lado, habla de la sanidad de mis procesos, y nada, eso, habla de la sanidad de mis procesos, y controversia sobre cómo llamarlo testing a esto, ¿no? Pero de nuevo, para mí la mirada es invitarlos a pensar en sistemas maduros de desarrollo de machine learning con buenas prácticas de ingeniería. Y entonces sistemas donde necesite una semana para salir a producción, es algo que me gustaría preguntarme si no lo puedo achicar. No digo que esté mal, me gustaría preguntarme, porque en los proyectos que laburé yo, una semana es mucho, hay otros proyectos donde una semana es muy poco y no pasa nada, así que bueno, ahí depende también de las velocidades de avance. Bien. Vamos a hacer pausa un segundo, y ahora sí vamos a tratar de acelerar. Estos muchachos proponen cuatro formas de pensar las prácticas, y siete prácticas en cada uno de ellos, son 28, si yo les relato las 28 acá, Matías me va a sacar las patadas, así que no les voy a relatar tanto las otras, pero digo eso y después me empiezo a meter de nuevo. Cuando uno desarrolla un modelo de nuevo, hay un montón de prácticas de... y que no son cosas que estoy inventando yo, ni que inventaron estos muchachos, son cosas que se inventaron los 70 o antes, que son prácticas que colaboran a tener ingeniería sana en un proyecto. Hacer co-review, hacer per-review de lo que uno escribe cuando define un modelo, un model specification es, y voy a agarrar estos datos, les voy a hacer esta transformación, después los voy a meter por este algoritmo, con esta variable, bueno, uno la puede cagar muy fácil ahí cuando hace ese tipo de cosas, y donde había que poner un 1,0, puso un 0,1, y listo, dejó de andar, y hacer per-review no es algo que me lo soluciona, pero es algo que me achica ese gap de nuevo. En nuestro laburo cotidiano, todo lo que se hace en cualquier proyecto, sea machine learning o no, es per-review. La distinción que hicimos es dejar de hablar de co-review, porque no, porque como esto no es código, no se revisa, mentira. Sí se puede revisar y sí se pueden encontrar oportunidades, entonces dejemos de hablar de co-review y hablemos de per-review. Pero bueno, ese es un punto súper valioso, que es una práctica mucho más fácil que alguna de las otras, de empezar a meter. Otra práctica que ya es para sistemas más maduros, es preguntarse cuál es la correlación entre lo que yo estoy queriendo mejorar en mi notebook y el problema de negocio real. Yo en mi notebook, por lo general, lo que estoy, llegado un día cuando estoy muy metido, lo que estoy queriendo hacer es lograr que la accuracy salte del 90, al 90,5 y tenemos que tener la capacidad de entender cuál es el impacto en el negocio de ese salto. Si el 90,5 en accuracy genera mucha más conversión de clientes o no, porque puede ser que la verdad es que no. Entonces uno tiene una métrica como equipo de desarrollo, que es una métrica estadística sobre los datos que está manipulando, y tenemos que tener la capacidad de entender cómo movernos en esa métrica, mueve el resultado final de lo que estamos laburando. Si es churn, si es venta, si es, ya no me acuerdo, lo que sea, ¿no? Pero es tener la capacidad de distinguir que uno tiene una métrica de laboratorio, que es un proxy hacia la métrica real, que es el dueño del problema al cual lo estás queriendo ayudar. Bien, después acá hay un par de prácticas un poco más habituales, que es tener instalada alguna periodicidad o alguna instancia o alguna ceremonia de explorar los hiperparámetros de mi modelo, no me voy a extender mucho sobre eso. La que sigue me parece súper linda de explorar, que es tener la capacidad de preguntarnos y de saber cuál es el efecto de que mi modelo deje de ser alimentado, qué empieza a pasar si yo tengo un modelo que aprendió un montón de cosas y pasan tres días, las cosas que aprendió siguen siendo válidas, y si pasaron seis y si pasaron cien días siguen siendo válidas, si mi modelo aprendió el clima y lo entrené con los datos de los últimos tres meses, para mañana está buenísimo, pero para dentro de seis meses, acá en Argentina no va a estar buenísimo, porque va a replicarme la información de una estación que ya se fue. Entonces es entender eso, cuál es el efecto de que mi modelo no esté siendo alimentado. Uy, me pasé y no era todavía el momento. Pero podemos... Ahí está. Bueno, otra cosa que es súper valiosa y que es un momento trascendental en muchos proyectos es, estés en el punto uno o estés ya avanzando en el proyecto, preguntarte cómo performás versus un baseline súper simple. Y la definición de baseline súper simple lo que tiene de lindo es que a veces cuando pasa el tiempo cambia. Yo hace cinco años tenía que hacer un proyecto de manipulación de imágenes y un baseline súper simple era renegar con OpenCV, no sé si fue hace cinco o hace más. Hoy un baseline súper simple con manipulación de imágenes es con redes neuronales y entonces darse cuenta de qué es lo que puedo lograr con el esfuerzo de una semana y compararlo contra mi mega sistema que estoy diseñando o que ya tengo vivo y decidir si lo quiero construir o si lo quiero matar al sistema que ya tengo porque hay un approach mucho más simple, quizás que performa un poco peor, pero que gasta menos recursos o que es mucho más mantenible o que tiene mucho más camino para que en dos años crezca. Bueno, y otras dos aristas para pensar sobre la sanidad de mi construcción de modelos es entender cómo anda mi sistema, mi modelo, cómo va a reaccionar no sólo sobre la totalidad de la información, sino también sobre algunos segmentos de la información. Mi modelo anda muy bien para el total de la población, pero para los que no viven en Buenos Aires anda distinto. Si yo no me paro un momento a pensar eso, probablemente nunca me dé cuenta porque en Buenos Aires viven muchas personas y entonces cuando miro la metría general, el número da alto, pero si computo este modelo para Santa Fe, capaz que me da súper bajo y capaz que me da vergonzosamente bajo y pararme en el momento de entender en mi problema, en mi proyecto, cuáles son las segmentaciones que tienen sentido y analizarlos es algo que me pueda dar insights de que tengo que buscarle la solución a alguna cosa que no había visto. Junto con eso también hay algo que hace un ratito hablaba de sesgos. De nuevo, son preguntas a hacerse, no son cosas que voy a automatizar. Sobre sesgos, uno puede tener sesgos porque todos tenemos sesgos, porque todos nacimos en una casa y nuestra familia nos alimentó con información que les gustó o como pudo, pero también hay sesgos, y esos son implícitos, y también hay más sesgos implícitos, y preguntarse cuáles son los sesgos implícitos es medio torpe, porque uno por lo general no los va a descubrir, justamente por eso, porque son implícitos, pero la pregunta sigue siendo válida, porque a veces uno puede descubrir a alguno. Les pongo un ejemplo rápido que es medio canónico, que escuché en alguna otra charla, que está buenísimo para graficar qué significa esto de sesgos y qué problema traen aparejado. Alguien alguna vez quiso hacer un detector de caras, y como era barato, decidió alimentarse con todas las caras de fotos de personas que había en internet. Hizo una scraper, descargó un montón de caras, y estaba buenísimo porque en un ratito tenía un montón de caras, y tenía un detector de caras, no sé si era para edad, si era para género, no tengo idea, no importa. Lo curioso de eso es que cuando uno scrapea fotos de internet, está subiéndose arriba del sesgo de que, va del sesgo, de la realidad, de que probablemente haya muchos más europeos y norteamericanos con fotos suyas en internet, que de habitantes del norte argentino. Entonces, estoy entrenando mi modelo con información desbalanceada, sin saberlo. Eso es empezar a lidiar con sesgos implícitos. Bien, hasta ahí les conté 14, y son un montón de prácticas. La invitación de esto no es hacerlo todo, es empezar a ver que este tipo de prácticas empiezan a darme herramientas para entender la sanidad de mi proyecto. Y hace un rato, les había dicho que les propongo pensar los proyectos en tres estadios distintos, y algunas de estas prácticas tienen sentido cuando estoy haciendo discovery, como lo de sesgo que les dije recién. Y quizá no tienen tanto sentido cuando estoy en un modelo ya desplegado, y lo que estoy interesado es ver el tiempo de respuesta y no tanto otras cosas. Así que, bueno, no los quiero asustar, no es que uno sale de acá, cuando esta charla leí en el laburo, la gente empezó a notar, uy, todo lo que voy a tener que laburar, y en realidad lo que les estoy diciendo es, empecemos a pensar, empecemos a preguntarnos qué cosas nos pueden aportar valor en el proyecto que tengo. No hay nada obligatorio acá, es más invitación a pensar. Bueno, ahora sí voy rápido, porque Mati me dijo que me quedan días hace como 5, así que estoy hasta las manos. Bien. Bueno, en el segmento de infraestructura hay un montón de prácticas más a pensar que tienen que ver con, acá sí hay más cosas de la ingeniería más habituales, cuán reproducible es lo que yo vengo haciendo, mi entrenamiento, si lo corro hoy a la mañana, con el mismo dataset, si lo corro mañana a la mañana, ¿me va a generar lo mismo o no? Laburar para que sea un entorno reproducible me va a traer beneficios de los clásicos de ambientes controlados. Tener capacidad para hacer unit testing de lo que tiene que ver con la especificación del código, tener test de integración de todo el pipeline que adquiere los datos desde la base de datos de producción hasta que los mastica y los despliega en un servidor, es algo que sí se puede testear y es algo que no les tengo que explicar. Bueno, hacer QA básico, apretar un par de botones y revisarlo con un procedimiento antes de desplegarlo, justo después de desplegarlo, eso también es testing y eso también es algo que en la gran mayoría de los proyectos no veo que suceda porque más o menos no se testea y es de las cosas que me dan escalofríos. Bueno, tener la capacidad de distinguir si hacer entrenamientos incrementales, entrega valor o no. Salto al 7 y después al 6. El 7 es, bueno, tener la capacidad, saber cómo puedo reaccionar ante errores críticos y cuánto puedo hacer de rollback hacia modelos viejos o diseñar para que el sistema tenga esa capacidad, eso también colabora en todo lo que tenga que ver con un sistema machine learning sano. El punto 6 es algo que me choqué varias veces, acá con el pelado que toma mate también lo vivimos, que es, el pelado de Javier Rosanigo, uno desarrolla un modelo en laboratorio y después lo pone en producción, hace un rato les mostré dos cajas amarillas que eran dos partes del problema, eso puede empezar a vivir ciclos de vida distinto y son dos sistemas de software que se tienen que acoplar a través de un modelo que es un binario y ese modelo binario, ese modelo tiene que saber interactuar. Yo puedo tener en producción un modelo que lo entrenaron ayer y que no está siendo capaz de usar los features que se le ocurrió al equipo de desarrollo o que puede estar degradando los features que hizo el equipo de desarrollo. Entonces, desplegar no es solo meter el nuevo modelo, sino a veces también es actualizar toda la infraestructura que sirve de esos modelos. Bueno, ahí hay herramientas de canary testing, de desplegar en lugares acotados y monitorear, o hay mecanismos de canary testing para eso, pero en general es una problemática en sí el tener en sincronía el modelo con el código que lo construye y con el código que lo sirve. Bueno, y sobre monitoreo, acá ya hay más cosas más clásicas, hay muchas cosas clásicas, como el punto 6, que es explorar si no tengo algunos puntos muy altos de consumo de recursos de hardware, o si no empiezo a tener leaks, o si no empiezo a tener consumo de memoria o de disco, o el punto 7, que es la calidad real que estoy entregando en mi sistema productivo. Pero también hay cosas nuevas, digo, nuevas respecto a un sitio de Ango, que es cosas de las que hacía yo antes, o de las que hago también. Como estar alerta de la potencial inestabilidad de las fuentes de información, puede ser que yo una vez por semana me descargue un dump y lo use para entrenarme, y puede ser que un día ese dump no lo pueda descargar más, y tener capacidad de verlo eso, y que no suceda que en un mes después me dé cuenta que hace un mes que no entreno. Bueno, es algo que hay que prestar atención. Bueno, tener algunos invariantes sobre los datos. Yo al principio les dije, está bueno asegurarse que los datos cumplen con mis expectativas. Uno puede transformar esas expectativas en asserts y dejarlas instaladas en algún lado, o en warnings. Que lo que se compute a la hora de entrenar en cada feature sea equivalente a lo que se compute a la hora de servir, etc. Hay un par más. Lo que quiero llegar es hasta el final, así que ahora salteo. Son de verdad un montón de prácticas, muchas, muchas. Y más que nada esto es una invitación a preguntarse cómo las quiero usar o no. Y en esta invitación lo que les quiero contar es lo que hicimos nosotros en nuestro equipo, que es agarrar todo este berenjenal y preguntarnos a nosotros, a nosotros, a nuestro equipo de laburo, qué nos parece que nos aporta valor o no. Entonces, acá en el eje, no es un eje, acá en las columnas puse proyectos que solo están en estapa de research, proyectos que están pensando en llegar a producción, y acá proyectos productivos. Acá puse el nombre de una de las prácticas, que es revisar que la distribución de los features está acorde a lo que esperaba. Y acá es, qué opinás vos, si tiene sentido, si entrega un poco o mucho valor o si es obligatorio. Eso es lo que inventé yo, lo que hicimos nosotros es preguntarnos a nosotros si nos sentimos que nos entrega valor o no. Porque me parece que al final de esta charla lo que quiero que se lleven es una invitación a pensar si nos gusta o no nos gusta. Lo que hicimos con esto nosotros es sumar las opiniones de todo el equipo, graficarlos y explicarnos a todos, primero, que todos tenemos opiniones distintas. Segundo, y por eso no significa que haya cosas obvias o cosas no obvias. Y segundo, que hay ciertas informaciones que make sense y que está bueno entregárselas al que entra a tu equipo o al que está empezando en esta temática, que es, les voy a leer una sola, acá estoy graficando la evolución de un proyecto desde que estamos en etapa de research hasta que está productivo y la línea naranja, por ejemplo, es testear la correlación entre cada feature y lo que querés predecir y es, tiene mucho sentido al principio y después empieza a tener menos sentido. ¿Sí? Y eso es lo que yo le decía cuando arrancaba esta charla de pensemos nuestro proyecto en qué estadio está y decidimos cuáles de estas prácticas tienen sentido ahora y cuáles no. Bueno, sobre esto nosotros lo jugamos para todas las instancias y es básicamente una herramienta para diálogo, no es una herramienta para computar nada, es una herramienta para sentarnos en una retro y decidir qué mejoras podemos hacer. Creo que ahí estamos. No sé si nos queda mucho tiempo, Mati, para las preguntas. Si tienen ganas de preguntas y no tenemos tiempo acá, en cualquier momento de la conferencia, gustoso. Tenemos... Bien, cinco de preguntas. ¿Alguna? Me pasa que las preguntas eran al principio, con eso los cae. ¿Alguna pregunta? Hola. Soy el pelado. En la parte de monitoreo ¿tienen alguna herramienta ya elegida, desarrollada, algo automatizado? Sé que en alguna época había algo, en veremos. No sé si eso está terminado. No. Sobre la parte... Ahí sí. Sobre la parte de monitoreo no tenemos una herramienta mágica, lo que estamos haciendo es mucho login preciso y herramienta de masticado login, que es un proxy muy fácil. Es mucho login y dashboard sobre ese login. Pero monitorea algunas de las cosas que dije y no otras, ¿no? Como la inestabilidad de la fuente de información, no lo estoy monitoreando con eso. vos diste un montón de consejos. ¿Cómo esos consejos se transforman en cultura, no? ¿Cómo haces que nada, que se practiquen en el día a día? Porque sí, yo digo, uh, sí, testing, testing, cool. Y se va a casa y digo, qué aburrido hacer testing. Bueno, che, bueno, me encanta la pregunta a Matías Chun. Yo no sé si me preguntan porque me conocen para ponerme incómodo o no, pero, pero en particular, Matías, ahí me diste, me diste en el, me la dejaste picando. Lo que arranqué la charla cuando les mostré screenshots de lo que opinan los equipos de trabajo es la forma que inventamos nosotros de maquinales de hablar de cultura es hacer una instancia retro súper compleja en donde el equipo se pregunte cada una de estas cosas. Digo, una retro donde tenés herramientas para recordar que estas son parte de las preguntas que te podés hacer en la retro y autodecidir para qué lado querés avanzar. La forma en que una cultura se construye de artefactos, de ceremonias, de rituales y es incorporar eso. Ceremonias, rituales y artefactos es lo que te transforman ideas en cultura. Es una, perdón si hay alguien que sabe ciencias sociales, pues yo soy informático pero bueno, cultura es eso, chung, y es meter ceremonias que empiecen a hacer hábitos a este tipo de diálogos. Se ve que sube. Se ve que sube. A ver, se ve que sube. Eso es mi experiencia con los 50 de mi equipo. Se ve que sube y empieza a ser una demanda del equipo, che, bueno, ayúdame para que estas herramientas me ayuden más todavía, para que estos diálogos, Javi, hasta acá me diste consejos, ahora ayúdame a elegir el mejor de estos, ahora ayúdame a medir cómo estoy haciendo alguna de estas 28 cosas, ahora ayúdame, si se ve que sube. Depende del interés del equipo también ahí, pero bueno, eso es otro diálogo también. No sé, sí, ahí tengo otra por allá. No, y el tiempo, digamos, cuánto es, general cultura, lleva tiempo, la pregunta es, seis meses, un año, digamos, porque si yo empiezo a trabajar una cultura dentro de mi grupo de trabajo y pasa un mes, dos meses y no veo resultados, ¿me siento el peor boludo del mundo o digo, ah no, tengo que tratar cinco meses más? Obviamente todo depende, pero... Nosotros en Maquinari hicimos un trabajo de casi dos años y medio, tres años. Puedo ser muy lento yo, así que no sé. ¿Allá? ¿Carlos? ¿Vos tenías? No, bueno. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias, de nuevo... Aplausos. Aplausos.